Sí, tuvimos algunos casos de pacientes en principio sospechosos, después confirmados positivos de COVID, que, bueno, por supuesto estuvieron aislados, pero bueno, hubo una sumatoria de algún otro caso más. Y por una recomendación del doctor Jordanengo, como director del hospital, nos recomienda cerrar, por un tiempo determinado, nos recomienda cerrar 10 días. Nosotros, si bien abrimos el lunes, ya había gente aislada, entonces tenemos en cuenta desde el lunes hasta el lunes siguiente, sumado al fin de semana anterior, sumaríamos los 10 días. Por lo tanto, hasta el día lunes 3 de mayo, inclusive, el municipio va a estar cerrado. Es por una cuestión de precaución, más que nada. Bien, bien. ¿Son muchos los que tienen hoy COVID positivo o muchos aislados dentro de la planta municipal? Tenemos, hay tres personas que están recibiendo el alta hoy, precisamente, y hay, bueno, dos personas que han sido hisopadas, que vamos a tener los resultados mañana. Así que, y ante, bueno, la sospecha de que pudiera haber algún otro, por eso tomamos la determinación. Bien. Hernán, no puedo dejar pasar un tema del fin de semana también. Hubo varios temas, y como te digo, fuera de aire, te lo digo en el aire también, sé que tienen muchos temas para resolver, poder estar a cargo de una municipalidad y ser la cabeza. Más que nada, debes llevarte muchos temas día a día. Siempre están los temas que son a futuro, los temas que son cercanos y los temas día a día. Pero bueno, a la gente el fin de semana le llegó distintos audios, se viralizaron. ¿Vos sabés cómo es esto de la viralización de fotos, audios, de lo que ha pasado? Primero, que generó una llegada de un circo a Zabilbaso, y segundo, audios, que en este caso no estabas vos en los audios, pero sí te nombraban a vos en estos audios, del diputado nacional, y también salió tu viceintendente hablando, que hoy está aislado, que no pudimos hablar con él, por justamente esto. ¿Qué podés opinar sobre eso? Bueno, ¿de los audios o del circo? Mirá, el circo termina generando todo esto que pasó, que yo te decía, bueno, creo que el circo ya fue aclarado, fue aclarado por ustedes, hablamos con la gente del circo, pero creo que estos audios te nombran, los nombran, y bueno, estaría bueno. Mirá, para serte franco, yo los audios los recibí de primera mano, porque estoy en ese grupo al que llegaron los audios, no los escuché, la verdad que no los escuché, se viralizaron, como vos bien decís, y nos enteramos dentro del grupo que se viralizaron, tampoco los escuché, es decir, considero que tengo que preocuparme por un montón de otras cosas antes que por esos audios, o por una cuestión política interna, es decir, no es momento de hacer política, ni tampoco buscar algún motivo para hacer política, entonces no me parece tampoco bueno hacerla de esa manera. Así que si me preguntás qué decían los audios, no lo sé, porque no los escuché, y salí de ese grupo donde estaban los audios, sin haber escuchado los audios. Perdón, te pongo una pregunta, cortita, este grupo que vos hablás es un grupo interno que tiene el PRO, vas a Bilbaso para aclarar eso, y vos salís de ese grupo. Es un grupo interno partidario, sí, salí yo como tanta gente, dado que bueno, si se viraliza dentro del grupo, porque hay alguien que no está haciendo las cosas como se debe, no está teniendo el respeto hacia el resto que debe tener al estar en un grupo de ese tipo. Pero te repito, no, 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 no dediqué el mínimo esfuerzo en escuchar los audios, me parece que no suma para nada, yo soy, he venido o he caído en esta actividad para construir, y para sumar, y eso me parece lo valorable. Entonces, la verdad, no me aprendí de esa situación. Y respecto a lo otro, lo del circo, que es algo que, bueno, dio mucho debate el fin de semana, y seguramente lo sigue dando, el circo es una actividad que está contemplada dentro de los protocolos. Bueno, este circo vino cuando nosotros nos enteramos que estaba instalado acá o cuando fueron a pedir la habilitación, digamos. Hablamos con la responsable del circo y le comentamos que, bueno, momentáneamente no íbamos a poder habilitar la actividad, dado las restricciones que teníamos, no nos parecía que era el momento para habilitar esa actividad. Que aguardara hasta el día 30, que se iba a renovar el protocolo, y seguramente, bueno, esa misma tarde salió otro de los decretos que llegaba con su alcance hasta el día 3 de mayo. Así que, bueno, estamos en la espera de esa situación. De todas maneras, el protocolo de manejo del circo es muy limitado, es decir, tienen hasta 60 personas dentro de una carpa que, según ellos, es para mil. Entonces, son 50 personas que podrían estar tranquilamente a 4 o 5 metros de distancia. No habría ningún motivo para preocuparse si se respeta ese protocolo. Como pasa con la comunión en la iglesia o como pasa con otras tantas actividades que se pueden desarrollar siguiendo los protocolos. Debemos ser responsables y nada más. Y después, la gente que no le gusta o tiene miedo de infectarse al ir al circo, no va al circo y se acabó el problema. Esa es toda la historia del circo. Lo cierto es que esta gente vive de esto. La gente, la responsable del circo que habló con nosotros, ella nació dentro del circo. Y viven, hacen su vida con el circo. Hay circos en Concepción del Uruguay, hay en Gualeguaychú, en otras localidades. Y funcionan perfectamente, repito, con los protocolos para esas actividades. Hernán, por último, vivimos una situación epidemiológica muy particular. El año pasado nos pasó a esta época casi lo mismo. Vos, como intendente, ¿cómo lo ves? Y te quiero preguntar algo que se comentó y ya que te tengo y te aprovecho y nos das esta oportunidad. ¿Qué hay de cierto que el COES dejó de funcionar como COES? ¿Existe? ¿Sigue funcionando? ¿No sigue funcionando? ¿Y cómo ves la situación hoy de Basavilbas? No, el COES funciona. De hecho, nos hemos reunido recientemente. No hay necesidad de reunirnos toda la semana. Nos reunimos cuando hay algún tema a tratar o algún nuevo decreto. Así que funciona y tenemos actividad plena. El doctor Jordanengo seguramente está muy empapado con el tema o a cargo del tema de la vacunación. Y desde los distintos sectores que componemos el COES, también estamos con preocupaciones sobre las actividades que se están desarrollando. ¿Qué sensación tengo? Y tengo la sensación de que, bueno, repito, esto es una cuestión de responsabilidad individual y en la medida que cada uno de los ciudadanos no entienda que eso debe ser así, me parece que no vamos a cortar esta curva o no vamos a aplanar la curva de infectados. Hay otro tema que es el tema de la vacunación. No me gusta la manera en que, y eso no es particular de acá, de Basavilbaso, me parece que hay muchas vacunas que se podrían dar en el corto plazo y así garantizar a muchas más personas rápidamente la inmunidad o al menos protegerlas de alguna manera con las vacunas. Hay mucha gente que no se anota o no sabe dónde anotarse, hay que salir, de hecho desde el municipio estamos haciendo ese esfuerzo de salir a buscar a la gente. Hoy, por ejemplo, en el barrio San José, lo hemos hecho en el Nido, en otra oportunidad. Esa gente que se va a vacunar ahí es gente que el municipio fue y buscó, porque esa gente no fue por su cuenta, por motos propias. Entonces, me parece que hay un poco de desinformación y hay que estar un poco más preocupado en ese tema. Se vacuna, a mi entender, poco por día porque deberíamos ampliar un poco el rango etario y de acuerdo a la medida que se van inscribiendo deberíamos ir vacunando. Me parece que hay más vacunas para vacunar más rangos etarios en situaciones de riesgo. Esa es una preocupación, incluso yo le he hablado en algún punto con el doctor Jordanengo, que él, por supuesto, recibe tantas vacunas para tanto rango etario y tiene que respetar eso. Entonces, me parece que esas son las cuestiones a priorizar y a encarar. Cuanto más vacunados tengamos, menos riesgo vamos a tener y seguramente menos infectados vamos a tener. Me parece que eso en todo el mundo.